Denuncias 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 Nos hemos quejado Acá Ya todos los vecinos Hemos denunciado Los que vimos aquí cerca Y el alcalde No nos ha puesto atención En mandarnos un contenedor Porque si nos surge La verdad Un contenedor Tanto por el peligro De los niños Como los animalitos Que mueren Y esos animales Que mueren Se contamina El medio ambiente Porque ahí Mismo se tiran Entonces contaminan El medio ambiente El propietario De un car wash Le hace el llamado Al sana Y denuncia Que en la colonia Villa Los Laureles Hay una creciente De agua Mismos elaboraron Una pila Y la llenan De la quebrada Y varias personas De barrios Y colonias Se ven beneficiados Y llegan a lavar Su ropa Y a bañarse Pero hace aproximadamente Unos tres días Se contaminó De aguas negras Necesito Que la autoridad Del sana Venga Acuda A nuestro llamado Para que La gente No se sienta Molesta con ellos Y cubran Sus necesidades Porque tu denuncia Es importante Y por ende Se convierte En noticia Cualquier molestia En tu barrio O colonia Comunícate Con nosotros Al 9430 7274 Para HCH Noticias Con la edición De Danilo Rosado Las imágenes De Alejandro Irías Les informó Jocelyn Flores Denuncias 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 Gracias por ver el video.